Evidencia, ¿en qué consiste esto? Para poder levantar la huella latente, señor. Bueno, aquí vemos como esta huella latente está siendo levantada y está siendo transportada a este papel. Estos son los apresados. David Polanco Castillo, el poli. Pedro Luis Enrique Obispo, el gordo, quien es propietario de la referida guipeta utilizada en el hecho. Manuel Algenis, Morfe Lima. ¿Cuánto estamos hablando de esta inversión que te han robado? No, a mí me llevaron al promedio de 4.000 gramos de oro, 4.000 gramos de oro, a base de esfuerzo, préstamo, todo. Yo tengo todo lo mío, ¿me entiendes? Bueno, mi gente, de Javier de la Cruz Informa, en estos precisos momentos nos encontramos en la rueda de prensa, donde aquí se dio a conocer. Mira todos estos vehículos. Vamos a comenzar, Manahori, desde aquí, desde este tramo. Mira, están numerados, estos fueron los vehículos que fueron incautados a los delincuentes que fueron vestidos del DICRIN a saltar la joyería Argenis Oro. Mira, ahí están numerados, número 7, ese carrito negro, ese Corolla. Tenemos aquí este vehículo, están todos numerados, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Incautados aquí en la Policía Nacional. Todos estos vehículos se le encantaron a esta red criminal que fueron vestidos del DICRIN a saltar la joyería Argenis Oro. Ahí ustedes están viendo al propietario de la joyería y algunos de sus empleados que estuvieron aquí también presente en la rueda de prensa. Ya Diego Pesqueira habló, lo van a ver ahora a continuación. Pero yo creo que ustedes me dejen sus comentarios aquí debajo. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? En estos momentos están verificando las huellas de este vehículo. Como ustedes pueden ver, las autoridades están haciendo su trabajo buscando huellas, trabajando de una manera rápida ya por el clima, para que el clima, la lluvia, no le dañe lo que es estas cuestiones de la huella en este vehículo. Así que quédate pendiente al final de este video, suscríbete a este canal de YouTube, activa la campanita y sígueme en Instagram para más información. Vamos a ver qué ocurrió en la rueda de prensa el día de hoy. En nombre de la Procuraduría General de la República, damos las gracias a todos los colegas, compañeros de los medios de comunicación, quienes han asistido a esta convocatoria, donde estaremos dando detalles, avance de lo que es esta investigación en relación al asalto cometido el pasado 28 de octubre en la joyería Argenis Oro, cuyo propietario lo tenemos aquí con nosotros en compañía de varios de sus colaboradores. La policía y el Ministerio Público, tras una ardua labor de investigación, han logrado capturar a cinco de los integrantes de esta banda delictiva que, reiteramos, asaltó esta joyería ubicada en el municipio de San Luis, provincia de Santo Domingo. Durante todo este arduo proceso, que ha incluido levantamientos de cámaras, decenas de entrevistas, también han sido identificados siete de los participantes en este hecho, quienes se encuentran prófugos. También en este proceso investigativo, hemos logrado ocupar ocho vehículos de distintas marcas y modelos, incluyendo la jipeta marca Ford gris con placa de exhibición, la cual fue la utilizada para cometer este hecho. Dentro de los apresados, figura también uno de los que participó usurpando las funciones de una institución del Estado. Reiteramos que en esta investigación, la Policía Nacional, en compañía del Ministerio Público, ha realizado 36 allanamientos, destacando que en este momento en el que nos encontramos ahora, nuestros agentes en compañía de fiscales, están realizando otros allanamientos e intervenciones en distintos puntos del país. De igual forma, han sido entrevistadas unas 26 personas en busca de evidencia, han sido intervenidas 12 RENCAR en distintos puntos del país. Y los detenidos con relación a esta investigación que sigue en curso son David Polanco Castillo, apodado El Poli, Pedro Luis Enrique Obispo, apodado El Gordo, Manuel Argeni Morfe Lima, Nicolás Diroché, apodado Nariz, y la joven Georgina Beato García, apodado La Rubia Gorda, quienes estarán siendo puestos a disposición de la justicia en las próximas horas. Los allanamientos han sido realizados en los municipios de Boca Chica y Guerra y los sectores capitalinos de Capotillo, 27 de Febrero y Villa Consuelo. Otras intervenciones y allanamientos han sido realizados en los Bajos de Jaina, en San Cristóbal y en varios sectores del municipio de Santo Domingo Oeste. Cabe destacar que en el proceso investigativo, estas cinco personas, como ustedes pueden ver en el video que vamos a presentar a continuación, se desmontan de esta jipeta Flores Flores Gris, con una placa de exhibición, que luego ellos pues la cambian por otra. Ellos se desmontan utilizando una vestimenta similar a una institución hermana. Varios de ellos se desmontaron con armas largas, fusil y otros con pistola. Luego de cometer este hecho, emprendieron la huida en el referido vehículo y realizaron tres disparos para evitar ser perseguidos. Estos casquillos fueron levantados por nuestros agentes. Algo muy importante, en este proceso investigativo se ha podido determinar que forman parte de esta banda delictiva y son activamente buscados en todo el territorio nacional y también tienen una alerta migratoria los nombrados Santiago Alexis Pérez, Chavo, Junior Samuel Núñez, Nuno, José Luis Sanó Gómez, apodado el haitiano, Alejandro Zamboy Genao, Braille, José Miguel López, Carnaval, Joel André, Zamboy Regalado, apodado Joel Capotillo, y O Cartucho, y Ángelo Omar Puello. La Policía Nacional ha emitido esas órdenes de captura en contra de esta banda delictiva. Vamos ahora, si me permiten, a pasar a la presentación. Miren aquí, estos son los apresados. David Polanco Castillo, el poli, Pedro Luis Enrique Obispo, el gordo, quien es propietario de la referida jipeta utilizada en el hecho, Manuel Algenis, Morfe Lima, Nicolás Diroché, este apodado nariz, y aquí tenemos a Llorina Beato García, la rubia gorda, quien fue la persona que supuestamente rentó la villa e Italia, donde estas personas pues se instalaron para desde allí operar y cometer este hecho y otros hechos que tenían pensado cometer en días subsiguientes. Aquí ustedes pueden ver, esta es la villa que ellos rentaron para desde allí operar. Esta vivienda también fue allanada, esta que ustedes ven aquí y esas que están ahí, estas son parte de las acciones. Si me permiten rodar, por favor. Aquí ustedes pueden ver todos estos vehículos han sido ocupados a esta peligrosa banda delictiva que no solamente tenían en su carpeta pues cometer este hecho, sino otros que han sido pues detectados y que fueron frustrados. Miren aquí de manera inequívoca que este vehículo ya se encuentra en nuestro poder y ustedes lo van a ver ahora porque en estos momentos está siendo trasladado a la esplanada frontal de esta institución. Dámelo un poquito atrás que es bueno que los amigos que están en vivo puedan ver, miren, al momento de cometer el hecho utilizaron esta placa de exhibición y luego pues le cambian por esta placa para evitar evidentemente ser ubicados. Aquí están las personas que son estos reconocidos delincuentes que planificaron y ejecutaron este hecho. Santiago Alexis Pérez Chavo estas son las personas a las cuales nosotros exhortamos que se entreguen por la vía que entiendan pertinente ya que los reportes que tenemos es que están fuertemente armados incluyendo con armas de alto calibre. Ahí ustedes pueden ver los demás integrantes que ya hemos identificado y que varios equipos de nuestra institución se encuentran tras su búsqueda y captura reiterando que cada una de estas acciones son respaldadas y coordinadas con nuestros hermanos del Ministerio Público. Cualquier pregunta estamos a sus órdenes. Diego ¿Algún bien probó? Precisamente se habla que han arrestado a cinco personas persiguen a siete quisiéramos saber en torno a los sustraídos de la joyería si se ha cuantificado efectivo que se haya probado y las prendas que se dan que fueron sustraídas por favor. Tenemos alrededor de dos mil gramos en oro ¿verdad? ¿Cuánto es? Cuatro mil cuatro mil gramos en oro y ellos son parte de los propietarios yo no quiero en este momento forman parte de las investigaciones y ellos han optado vinieron y por coincidencia están aquí pero ellos están ahí cualquier cosa cualquier dato que ustedes quieran precisar Diego queremos saber si dentro del grupo hay algún miembro policial un ex no hay miembro activo de la policía nacional ese apodado el poli el reporte que tengo es que fue en una ocasión ya hace un tiempo miembro de la institución podemos entonces trasladarnos si no tienen otra pregunta nosotros vamos a seguir con ustedes en vivo con nuestros amigos que están en sus hogares dándole seguimiento a esta cobertura los los propietarios del negocio reconocen el vehículo que en este fue que se presentaron estos cinco personas y cometieron el hecho ustedes pueden ver ya todos esos vehículos que están allí todos están debidamente escalonados y la policía científica está levantando las evidencias lo estamos haciendo un poco rápido porque el clima va a afectar quizá algunas huellas que se puedan levantar pero nuestro personal está ahí rápidamente trabajando para poder levantar estas huellas seguimos en vivo para cdn cuántos vehículos son por favor repetir hasta el momento tenemos ocho vehículos recuperados ocupados y se encuentran en estos momentos varios equipos de la policía nacional acompañado de representantes del ministerio público realizando otras intervenciones incluyendo allanamientos estos vehículos fueron robados o eran propiedades alquilados cuál es la condición de estos vehículos dentro de esta banda qué uso ellos le daban algunos son de uso personal de ellos algunos eran simulados que eran rentados tenemos las personas que los rentaron pero ya oportunamente el ministerio público al momento de ampliar las investigaciones estará dando otros detalles nosotros estamos informando esto por adelantado debido a que se apresaron cinco personas se detectó el lugar donde ellos pernotaron que fue una villa que alquilaron pero no queremos nosotros entorpecer el buen curso que tienen las investigaciones aprovechar nueva vez para exhortar a los prófugos que se entreguen por la vía que entiendan pertinente para que respondan por este hecho recapitulando los prófugos por este hecho son Santiago Alexis Pérez Chavo Junior Samuel González Núñez Nuno José Luis Sanó Gómez el haitiano Alejandro Zamboy Genao Braily José Miguel López apodado Carnaval Andrés Zamboy Regalado apodado Joel Capotillo I.O. Cartucho y Ángelo Omar Puello y los que se encuentran detenidos y que serán sometidos a la justicia en las próximas horas son David Polanco Castillo apodado El Poli Pedro Luis Hernández Obispo El Gordo Manuel Argenis Morfe Lima Nicolás Diroché apodado Nariz y la joven Georgina Beato García apodado La Rubia Gorda todas estas personas fueron apresadas en allanamientos realizados en Boca Chica en Guerra en los sectores capitalinos Capotillo 27 de Febrero Villa Consuelo así como en los Bajos de Jaina San Cristóbal y en varios sectores de Santo Domingo Oeste estas investigaciones siguen en curso y ya oportunamente estaremos dando mayores detalles si reiteramos el llamado a esta persona que son 7 prófugos debidamente identificados que se entreguen por la vía que entiendan pertinente bajo la premisa que sabemos que están fuertemente armados incluyendo de armas de alto calibre Diego lo de los 12 investigados ¿alguno tenía inconveniente con la ley en el pasado? algunos de ellos casi todos tienen antecedentes criminales delictivos evidencia ¿en qué consiste esto? para poder levantar la huella latente bueno aquí vemos como esta huella latente está siendo levantada y está siendo transportada a este papel gracias excusen que lo estamos interrumpiendo su trabajo sigan trabajando vemos aquí que tenemos estos son los vehículos que están enumerados de los que se han sido pues ocupados en todo este proceso investigativo vamos a agradecerle a cada uno de ustedes por sacar de su tiempo y estar conectado con esta nueva policía nacional que pasen ustedes muy buenas tardes terminarme para noticias se llene lo que sintió usted en el momento que llegaron muchas personas yo en verdad no estaba ahí tú me entiendes quien lo vivió fue mi mamá mi niña y mi hermano y los que estaban ahí los muchachitos que tú sabes subían conmigo que me han ayudado mucho yo estaba por allá en San Luis y decían las personas ahí hablando de la calidad de ustedes yo también que tiene usted como dos meses con el negocio ¿cómo se siente usted que después quizás de haber hecho esta inversión pues se sienta así vulnerado? yo me siento mal porque en verdad dime tú tengo que sentirme mal pero a la vez tú sabes mucha gente me han dicho que me dejaron la vida que es lo más importante también debo de agradecerle tú sabes que mi mamá ni mi hija sufrieron ni ninguno de los muchachos que estaban conmigo y agradecer que te digo al barrio que me ha dado un apoyo que es inigualable ¿me entiendes? todo el mundo me ha apoyado en mi barrio así como la policía que en verdad me han mantenido al tanto me ha ayudado en sí en todo ¿me entiendes? siempre me ha ayudado y me ha dicho las cosas como son y yo confío en ellos que en verdad ellos van a meter mano porque yo tengo fe en Dios que yo voy a volver a ser mismo ¿ustedes no habían tenido contacto con esas personas ya que fueron identificadas? ¿ustedes no conocen algunos de ellos? yo a ninguno lo conozco tú sabes no lo habían visto por San Luis ni por los Andrés ya sabemos del esfuerzo que hace una persona para poner un negocio ¿de cuánto estamos hablando de esta inversión que te han robado? no, a mí me llevaron al promedio de 4.000 gramos de oro 4.000 gramos de oro a base de esfuerzo préstamos todo yo tengo todo lo mío ¿me entiendes? que en verdad me duele porque era algo que yo tú me entiendes pero con Dios mediante yo lo voy a recuperar en verdad yo tengo fe esos 4.000 gramos de oro que tú dices ¿cuánto hacían de que conozco? no sé en verdad o sea eso depende como tú me entiendes porque eso no es lo mismo como tú lo vende como lo compras ¿la inversión que tú tenías en tu negocio ¿de cuánto era? no, no, no no, de efectivo prácticamente no tengo una suma exacta pero no era mucho ¿y la inversión que tú tenías en el negocio? los 4.000 gramos 4.000 gramos o sea yo hablan de la inversión con lo que tú iniciaste ¿cuánto haciende? es que para tener la mercancía que te digo yo vengo desde abajo yo no tengo yo siempre reinvertió lo mío yo no me bebo ni una cerveza pero yo invertí lo mío yo siempre he crecido así ¿me entiendes? porque yo no tengo el primer negocio yo he tenido más negocio Argenia hay siete personas que están prófugas teme tú por tu vida por la de tu familia claro que puedo teme por mi vida pero yo confío en la policía yo me dice que a mí no me va a pasar más que yo estoy con ellos ¿me entiendes? si yo estoy con la policía esa es la familia más grande estoy con Dios ¿me entiendes? primero di oído por la policía ¿hay presencia policial ahora ya en esa zona? si yo me dan mi vuelta y me dicen estamos aquí por lo que sea tú sabes yo siempre me dan mi vuelta a la policía de mi barrio siempre pasan por allá ¿me entiendes? el departamento de felicidad también me llama cada rato y me dice cualquier cosa me tiene que llamarnos que nosotros estamos ahí ¿me entiendes? ¿tienen ustedes de esperanza de recuperarlo? oh eso es lo último que se pierde yo confío en Dios y doy muchas rodillas y le pido a Dios para yo volver a empezar porque empezar desde cero es algo difícil ¿me entiendes? al otro día de a mí acertarme al otro día yo me levanté me puse mi ropa y bajé para mi negocio y lo abrí y después vi que en verdad no era un sueño que me habían llevado todo pero ¿me entiendes? yo hablo con Dios y Dios me dice que sí que yo voy a ser mejor y ya ¿de eso cuánto me enteramos? ¿ya usted tiene recuperado y alguna parte? Pere Rodríguez gracias